¡Solidó mi! ¡Sin últimos días! ¡Oye! ¡Oye! ¡Arriba! ¡Oye! Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más ¿Cómo dice? Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Así eres tú, sin hortiproducciones ¡Feliz aniversario! 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 Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Siempre me hace llorar, siempre me hace sufrir Mañana cuando me vaya, llorando te quedarás Mañana cuando me vaya, sufriendo te quedarás Siempre me hace llorar, siempre me hace sufrir Mañana cuando me vaya, llorando te quedarás Mañana cuando me vaya, sufriendo te quedarás Gracias es mi amor, siempre me tratas mal, así da mi corazón Solida de mí, y está la maquinaria musical, que nunca se le quede Ósala mi gente que pedazos, feliz cincuenta y seis, noventa y cinco aniversario